También vino. ¿De veras? Dios mío, ahí se van a encontrar y... y ella no lo quiere. Más nada. Mi hija se empeñó en venir. Ay, perdóname que no te había preguntado. ¿Cómo le fue en el viaje a la señora Rosario y a tu hermano? Que mi hijo está aquí. Ya lo sabe. Me lo notificaron delante de ella. ¿Y no dijo nada? No, todo lo contrario. Entonces fue cuando más se empeñó en venir. A lo mejor se hacen amigos otra vez y... eso sí que sería lo mejor. Renato, ¿qué? Hazme el favor. Vamos a dejar a Renato tranquilo. Lo que Renato pudo hacer mientras yo estaba aquí en este hospital... y por ti misma... y por lástima... por bondad, por caridad y más nada... yo no voy a constituirme una carga para él. ¿Me entiendes? Te has hecho tan amiguitaza de Renato, así fue este. Y como él vive aquí, ahora ¿dónde quieres ir tú? Mira a Manon. No, 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 no. Mañana me vas a venir con la misma canción, que Daniel no se fue y que aquí no se puede, que en Altamira tampoco. No, 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 no. Estúpido. Como si te hubieras creído que de verdad yo tenía ganas de ir. Ojalá y te quedaras allá seis meses para yo poder disfrutar a mis anchas aquí. No, 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 no. Gracias.